Y ahora pues le vamos a echar pues hierba y forraje y cosas, porque se tienen que alimentar, igual que los mozos ahora estáis con la cuarentena, a la dieta del caballo, a paja y agua, y apenas acabe la cuarentena ya vais a cambiar esa dieta, pues a las cabras ya se las he cambiado yo ya.